Dame más libertad de crecer en ti, entonces ¿qué tengo que hacer? Dame todo lo que tú tienes. Y se quedó en los supermercados. Dice, ¿qué hago? Dice, Señor, bueno, pues, pero cuando ya la vio ya perdida, Señor, pues, esto es tu casa y todo es tuyo, después de todo lo que tú tengas, dices, ah, ahora sí, ahora sí dice el Señor, entonces Él es el dueño de su casa, de sus actos, de su vida y de todo, ¿verdad? Llega otro día el hombre que goceaba y toca y se aparece un escurso y el otro estaba por un lado de mí. Oh, pero no sé si me equivoqué, sino de eso. Y el Señor Jesús así quiere contigo hoy en este día. Hoy en este día Él ha escogido para Jesús, después de una reflexión, después de lo que ha vivido en la vida, después de cómo se ha ido en su trabajo, en su enfermedad, con su familia, con sus hijos, después de todo ese sufrimiento, los jóvenes que van comenzando a vivir, quizás uno lo entienda, jóvenes, pero Dios quiere que ustedes pongan sus metas, lo que ustedes anhelan, sus deseos en las manos de Él. Pónganme en las manos de Él. Yo en una ocasión tomo una prueba así buena, me dice mi esposa, ella es mi esposa, dice, porque, porque ya nos regresábamos para México, ¿verdad? Bien difícil ahora que empezó la crisis. Dice, porque, pero es que nosotros compartimos en la iglesia y nosotros que nos pones todo en las manos de Dios. Le digo, pero ¿cómo pongo en las manos de Dios todo? Y ahí estamos, y yo le rezo, y estoy allí, y tú me ves que me echas todo a las ganas, pero, pues, ¿quién va a pagar la renta? Le digo, pero ¿quién va a pagar la renta aquí en la seguranza de los cabros y el teléfono? Ah, bueno, el teléfono se me olvidó, ahorita el teléfono es el número uno, y luego la renta, y luego la comida. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? El teléfono, el teléfono ahorita es la prioridad número uno. Hacemos a que puse a un lado por el teléfono. Y me dice ella, porque, pero es que mira, ¡toma Dios por delante! ¡Toma Dios por delante! ¡Toma Dios! Yo me había peleado con mi patrón hace como unos seis meses, pero con el duelo de la compañía, porque llegó y me regañó, pero demasiado feo, ¿verdad? Y yo ya me botaba el trabajo y me aparté, me acordé de mi esposa, no de Dios, de mi esposa, desde que me dice, y él dice, ¿cómo es uno, verdad? ¿Cómo le sirven un mate a alguien que a Dios? Y yo le dice, bueno, voy a hablar con mi esposa el fin de semana. Yo ahora me he hecho un poquito menos orgulloso y ya le pregunto todas las mismas. Antes no, antes no, porque yo era el rey, como la expansión. Y él tenía el principio del fin de semana, mi esposa, ¿sabes, pasó esto? Y me vuelve a decir ella, ¿con qué es que exploten a las manos de Dios? Y no crees que el hombre, no me corrió el patrón. Yo le dije, bueno, señor, pues, tú, señora, yo me quedé así. Pero a la vez decía ahí, ¿cómo se me hace yo? Me quedé sin trabajo, pero eso está difícil de ganar trabajo. Y todavía yo allí, yo quito el hermano acercando. Entonces, el domingo a la noche nos daban siempre donde nos toca ir. Y, este, no, pues, ya me amaron, ¿verdad? Que siguiera yendo para allá y que no había ningún problema personal. Y, este, si, confiendo en Dios, así como ella me dice, mi capacidad, mi mente, todavía me falta un poquito, estoy aquí. Estoy aquí parado, pero mi mente, mi cuerpo, mis medios, me falta. Y yo estoy muy contento, muy honrado, compartiendo con ustedes, porque yo sé que con esto me va a servir y voy a tener una fe más grande, más poderosa, porque ¿saben por qué? El viernes, rompí una manguera de felicidad muy grande en Obelan. Y, pues, ahorita estoy así. Y ya me digan esto, o sea, ya no me digan nada. Voy a vivir en retiro y le voy a dejar todo a Dios. Si me quedo sin trabajo, permítate a Dios. Si me llaman, gloria a Dios. Pero ahorita está todo puesto en las manos de Dios. ¿Sí? Pero también hay temas grandes, todavía no se dan puestos, temas grandes, las penas, las cerámulas, la inquietud, y si no, aquí lo vamos a entender, lo vamos a comprender. Todo bien, jóvenes, sería bueno poner nuestro futuro, nuestro planeta, lo que queremos estudiar en las manos de Dios. Porque si no, como les decía ayer, es un tema, si ustedes van a estudiar y van a creer luego que venemos el chango, pues vamos a ir para atrás, pero vamos a ir adelante. ¿Verdad? Ustedes piensan los jóvenes que están ahí, todos creen que somos hijos de Dios, o que venemos del chango. O, chango, a ver, chango, levanta la mano. O, Dios, levanta la mano. Esa es una creación de Dios. Es una creación de Dios. Bien. Jesús quiere ser todo, no es todo. Él quiere ser el jefe. Y la palabra de Dios en la Biblia dice, tú preocuparte de orar, y de pensar en mí, de ir a mí, y yo me voy a preocupar de sus cosas. ¿Crees que se podría? Es muy difícil, ¿verdad? Pero es que sí se puede. Pero es una cosa muy importante. ¿Tenemos Dios Padre? Diosito. Y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vamos a ver más claramente en otros temas, es el único que nos hace ver esta diferencia y esta grandeza de Dios. Pero, la gracia de Dios no se ve como el viento. ¿Ustedes tienen viento? Aquí es la gracia de Dios. Aquí es Dios. Aquí es el viento de Dios. Y los temas que siguen nos van a explicar un poco más el Espíritu Santo. Pero, yo ahorita les quiero decir. El Espíritu Santo es Dios. Un Dios exceso, junto con el Hijo, junto con el Padre. Pero a la vez proviene del corazón del Padre y por la percepción del Hijo. Es muy difícil entender, ¿verdad? Pero Dios es un Dios, es un ser. Es un ser. Es Dios. No es como una esencia que dicen algunas personas. Es un Dios real, vivo. Pero Él es el que nos hace entender la Escritura. Él es el que nos hace entender la conexión que tenemos con Dios. Pero Dios, nosotros no podemos así terrenalmente, así así la alma, decir, oh Dios, aquí está, 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 aquí está. Proclamemos que el Espíritu Santo, y entonces vamos a poder decir. Dice la lectura, que todo aquel que proclame, que foca, y ya haga Jesús, Señor, será salvo, proclamar. Pero eso se puede hacer solamente por medio del Espíritu Santo. Nadie, nadie, nadie puede reconocerlo. Inclusive hay personas que están separadas que se descarguen. Los jóvenes, pues curan amor y obediencia, y hacen actos de entrega a otros dioses, a la tanta muerte, al satanismo, a las modas, a las ganas. Las ganas están guiadas por veces, pero nosotros no nos damos cuenta. Y se los digo a los jóvenes, porque aunque sea una cosa pequeña, tal vez en sus estudios superiores vayan a caer en una situación de que algún grupo de jóvenes está haciendo un grupo, y si alguno sabe de esto, me ayuda hasta porque yo no sé mucho de eso. Hacer una especie de logia, seis, ocho, diez. Si alguien lo sabe, tal vez la dame me ayuda a explicar. Y luego dicen, vamos a producir, vamos a hacer un juramento, y vamos a estudiar todos aquellos, y nos vamos, vamos a vivir todas las bienes unidos. Una vas a ayudar a mí, cuando te bajo, yo te voy de aquí, y te bajo siguiente. ¿Sí está donde es? ¿No lo han estudiado en la diversidad, o en el colegio, o en el colegio, o en el colegio? Bien, pero existe eso. Sí, existe eso. Esta es una forma elegante de Dios, porque estamos cumpliendo nuestras propias fuerzas. Bien. Necesitamos proclamar con nuestra boca, con nuestra boca aquí. ¿Cuál es nuestra boca, esta? ¿Sí verdad es que utilizamos para amaldecir, para chisme, para comer? ¿Comemos? ¿Para qué más utilizamos la boca? Esta boca nos sirve para decir, Señor, quiero que tú seas perfecto de mi vida, de mi vida, de mi familia, de mi trabajo. ¿Y saben qué? De mis actos íntimos. ¿Sí? ¿Lo habían entendido eso o no? Dios tiene que estar presente en nuestros actos íntimos. ¿Me explico más, doyano? Cuando estemos en la soledad, cuando la tentación llega a nuestra mente, Dios debe estar ahí presente y preguntarle y decirle si esto está bien o no está bien. Dios es todo. Dios quiere todo. Dios quiere entrar en sus venas, en sus nervios, en sus huevos. Dios quiere ser jugo. Dios quiere ser pacífica en su cuerpo de todo lo que quiere hacer. Dios quiere decir, eso es, hacer a Jesús, nuestro Señor, como están en los círculos. No tenemos allá una iglesia. No tenemos la camioneta de un rosario y en el espejo colgando. Es de muerte. Oh, esas son tradiciones. Son cosas que nos han enseñado.